CUENTA LA MACABRA HISTORIA QUE EXISTE UNA PATA DE MONO QUE PUEDE CUMPLIR TRES DESEOS. SIN EMBARGO, ESTOS TE PUEDEN TRAER CONSECUENCIAS TERRIBLES DE ESAS PESADILLAS QUE TE DEJARÍAN TOTALMENTE SIN HABLA. JUSTO COMO LE SUCEDIÓ A LA FAMILIA QUE ESTOY A PUNTO DE CONTARTE. EXPEDIENTE PARANORMAL PRESENTA EL EXTRAÑO SUCESO DE LA PATA DE MONO. HACE MUCHO UN HOMBRE DE NOMBRE WHITE Y SU FAMILIA ACOGIO A UN MISTERIOSO HOMBRE QUE ESTABA BUSCANDO REFUGIO EN MEDIO DE UNA TORMENTA. CUANDO WHITE ACEPTÓ, EL EXTRAÑO EMPEZÓ A NARRAR SOBRE SUS HISTORIAS Y VIAJES Y ENTRE ELLAS, LES COMENTÓ SOBRE LA EXISTENCIA DE UNA PATA DE MONO, LA CUAL ASEGURABA QUE ESTABA MALDITA Y ADEMÁS, LA LLEVABA CONSIGO. EL SEÑOR WHITE SE INTERESÓ EN ELLA PENSANDO QUE SE TRATABA DE UN CUENTO, SIN EMBARGO, EL FORASTERO DIJO QUE ESTA PATA DE MONO PODÍA CONCEDER TRES DESEOS. WHITE PREGUNTÓ DÓNDE ESTABA AQUEL AMULETO, ASÍ QUE EL FORASTERO LA SACÓ DE SU BOLSILLO Y LE DIJO QUE ÉL YA HABÍA PEDIDO SUS TRES DESEOS. PASADO UN RATO, WHITE DESPIRÓ AL FORASTERO PERO ANTES DE QUE SE FUERA, LE ROGÓ QUE LE REGALARA LA PATA DE MONO. EL FORASTERO ACEPTÓ, SIN ANTES ADVERTIRLE DE NUEVA CUENTA QUE ESTOS DESEOS LE TRAERÍAN DESGRACIAS. MIENTRAS WHITE, SU ESPOSA E HIJO PENSABAN SOBRE AQUELLA PATA, LA MUJER DIJO QUE NO LES FALTABA NADA, TENÍAN UN BUEN HOGAR Y UNA BUENA FAMILIA, SIN EMBARGO, SUFRÍAN MUCHO POR LA FALTA DE DINERO Y PELIGRABAN EN PERDER LA CASA. PARA SALVAR SU PROPIEDAD DEBIAN PAGAR CERCA DE 2.000 PENIQUES PARA CUBRIR LA HIPOTECA. EN ESE MOMENTO, EL SEÑOR WHITE TOMÓ EL AMULETO Y PIDIÓ COMO DESEO AQUELLOS 2.000 PENIQUES. UNA VEZ HECHO ESTO, NO PASÓ NADA, ASI QUE TODOS FUERON A DORMIR. AL DÍA SIGUIENTE, CUANDO EL SEÑOR WHITE REGRESÓ DE TRABAJAR, ENCONTRÓ A SU MUJER LLORANDO Y A UN OFICIAL DE LA POLICÍA QUE LES DIJO, SU HIJO HA MUERTO EN EL TRABAJO. WHITE, MUY CONSTERNADO, PENSABA QUE HACER HASTA QUE EL OFICIAL DIJO QUE LA EMPRESA LES IBA A PAGAR UNA INDEMIZACIÓN QUE OBVIAMENTE NO CUBRIRÍA SUS PENAS. DE PRONTO, EL SEÑOR Y LA SEÑORA WHITE QUEDARON CONSTERNADOS CUANDO EL OFICIAL LES DIJO QUE LA EMPRESA LES DARÍA 2.000 PENIQUES. DÍAS DESPUÉS DE ENTERRAR A SU HIJO, LA MUJER LLENA DE TRISTESA SE ACERCÓ A SU ESPOSO Y LE DIJO QUE USARÍA LA PATA DE MONO PARA PEDIR UN NUEVO DESEO, REVIVIR A SU HIJO. POR SUPUESTO, EL SEÑOR WHITE EN PRIMERA INSTANCIA NO ACEPTÓ, PERO LA MUJER LO PRESIONÓ, ASÍ QUE WHITE Y ELLA LE PIDIERON A LA PATA QUE LE REGRESARA A SU HIJO VIVO. TRAS ESE MOMENTO, NO SUCEDIÓ NADA EXTRAÑO. AL LLEGAR LA NOCHE, LAS LUCE DE LA CASA SE APAGARON Y AMBOS EN SILENCIO ESCUCHARON RUIDOS EXTRAÑOS. WHITE DECIDIÓ BUSCAR UN FÓSFORO Y NUEVAMENTE RETUMBÓ EL RUIDO, MISMO QUE PROVENÍA DE LA PUERTA PRINCIPAL DE LA CASA. SE TRATABA DE UN BALBUSEO HORROROSO QUE LES ENCHINÓ LA PIEL. LA ESPOSA SE ASOMÓ POR LA VENTANA Y VIO QUE SE TRATABA DE SU HIJO, PERO CON UN ASPECTO QUE LA DEJÓ ATERRORIZADA DE INMEDIATO. AHÍ ESTABA SU HIJO CON UNA SONRISA MACABRA. SIN EMBARGO, LA DESESPERADA MADRE CORRIÓ PARA INTENTAR ABRIRLE, SIN EMBARGO WHITE LA DETENÍA. ELA NUEVAMENTE LE INSISTÍA QUE SU HIJO ESTABA VIVO. LA ESPOSA LOGRÓ LIBERARSE Y CORRIÓ A LA PUERTA MIENTRAS QUE WHITE BUSCABA LA PATA DE MONO Y MUY TEMEROSO Y EN VOZ BAJA PIDIÓ EL TERCER Y ÚLTIMO DESEO. CUANDO LA MUJER ABRIÓ LA PUERTA, SÓLO ENCONTRÓ OSCURIDAD. TE RECOMIENDO EL FANTASMA DEL GENERAL EN EL PANTEÓN DE DOLORES Y LA LEYENDA DE LA CASA DE DON MARTOLO. NO OLVIDES SUSCRIBIRTE Y VISITAR NUESTRO SITIO WEB.